Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video de Conociendo Italia. Yo soy Teresa y yo les voy a llevar en esta calle del centro de Milán, muy cerca de la Pinacoteca de Brera, para ver lo que se puede comer y cuánto cuesta comer en Milán. Miren, aquí estamos en un restaurante típico y podemos ver los precios. Algo que les quería comentar es que los precios siempre, siempre, siempre tienen que estar muy bien indicados fuera del restaurante. Esto para evitar que luego les llegue un precio absurdo. Si encuentran un bar o un restaurante donde los precios no estén indicados, no entran, es una trampa para turistas. Miren, aquí tenemos el menú normal y generalmente colocan aquí en una hoja lo que sería el menú del día. Va a ser algo especial que el chef prepara, sobre todo hoy que es domingo, para sus clientes. Y bueno, aquí estamos en la zona de Brera, en Vía Brera exactamente. Y miren, aquí está la Pinacoteca, que voy a visitar en pocos momentos. Voy primero a comer y vamos a elegir un bellísimo restaurante comiendo al abierto para disfrutar un plato típico de Milán. Voy a elegir el oso buco con risotto porque es una de las cosas típicas de Milán. Así que, ¡vamos! Y ya me senté, aquí tengo mi menú. Me lo dieron en italiano porque le hablé en italiano, pero lo pueden pedir en inglés. Y quería mostrárselo, aquí estamos en una pizza tefe, o sea, ¿qué hacen la pizza? Miren, hacen pizza desde 8 euros, que es la básica, a unos 15, 12 euros. No es el precio, digamos, más económico. En realidad, pueden conseguir muchas pizzas más baratas. Pero, miren que llega el ambiente. Estamos sentados al abierto, en pleno Burgo de Brera. Y bueno, aquí tenemos el menú. Oh, no, está un poquito roto, pero miren, aquí tenemos los antipastos. Este, y tenemos el precio de los primeros platos. Los precios en los segundos. Como ven, son precios de tanto estándar en toda Italia. 10 euros por el primero, un 18 o 20 euros por el segundo. Y lo que me parece un poco caro son los dulces a 7 euros. Y la cerveza, como esta que me tomé yo, a 7 euros. Bueno, ahora vamos a ver, este, que me traen mi oso buco a la milanesa, aquí, en Brera. Amigos, y llegó mi risotto con oso buco. Miren qué bonito y apetitoso se ve. Ya les iré contando si es bueno. Lo voy a pagar 20 euros, que es más o menos lo que se paga por un segundo que milán. Es uno de los platos más, más típicos, porque comprende el oso buco y el risotto a la milanese. Así que vamos a probarlo en este súper restaurante bello, bello del centro de Milán, en la zona de Brera. Buen provecho. Y así quedó mi plato, después de comerme este delicioso oso buco con el risotto a la milanese. De verdad, de verdad que me encantó. Está muy bueno. Claro, tenía hambre, así que quería mucho más, pero está muy, muy, muy bien. Se los recomiendo, este local se llama El Beberín, es un café bistrón. Y está aquí en Brera, a poquísimo, poquísimo paso de la fina Cotaca, que les recorriendo. Se come bien y el precio es justo. Esto es lo que se paga más o menos en Milán. Bueno, bueno. Ya salí del restaurante y pagué 31 euros por el oso buco, una cerveza y un café. De verdad que, digamos que es un precio medio alto para comer en Milán, pero miren, estamos al abierto, en la zona de Brera, de domingo. Así que el precio de considerar más o menos cuando comen afuera en Milán es este. Sí piden un segundo. Podría haber gastado menos pidiendo una pasta o una pizza, pero consideren siempre un 15 euros. Por una plata de pasta.